La Virgen de Dios 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 El Nuevo Nombre que le dio Jesús Tengo un nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre se ha escrito Y decirte a mi nombre se ha escrito Tengo un nombre que me dio Jesús Tengo un nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre se ha escrito Y decirte a mi nombre se ha escrito Tengo un nombre que me dio Jesús 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 Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús Y decirte a mi nombre que me dio Jesús ¡Saltaré! 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 Y de su noche alabaré, a tu vuelta me acosaré Volaré, como arderita, sentaré Como las sagradas volaré, como un carderita, sentaré Y de su noche alabaré, a tu vuelta me acosaré Y de su noche alabaré, a tu vuelta me acosaré ¡Oh Jesús! 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 ¡Oh Jesús Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En la tierra se canta y que el cielo se oye Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria En la tierra se canta y que el cielo se oye En la tierra se canta y que el cielo se oye Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria En la tierra se canta y que el cielo se oye Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria En la tierra se canta y que el cielo se oye Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria En la tierra se canta y que el cielo se oye Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Vamos a celebrar que va a su nombre gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias hermanitos Gracias pastor por este momento Amén Gloria a Dios Buenos hermanitos Gracias al Señor y gracias a los hermanos jóvenes Por tener que guiarnos con sus corazones ¿Cuántos hay que gozar? Amén Hay que gozar, hermanos Amén Usted no va a ver tan triste De mozax De mozax Miguelito Reclamé Arles Hay que gozar, hermanos El trabajo del Señor Reclamé El trabajo del Señor En este momento En este momento En esta tarde, hermanos Gloria al Señor Aleluya Estamos aquí Haciendo el culto del Señor Y como les decía los hermanos Pedimos hermanos sus oraciones De verdad hermanos queridos Gloria al Señor Estamos tan agradecidos a nuestro Dios Por esa misericordia que nuestro Dios hermanos tiene con cada uno de nosotros Y yo les bendiga a todos ustedes mis amados hermanos Los que nos están viendo en esta oportunidad Gracias hermanos Ahora hermanos queridos Gloria a Dios Aleluya Todavía No terminamos nuestro templo que estamos construyendo hermanos queridos Gloria al Señor Como ustedes verán mis hermanos y amigos que nos están viendo en esta oportunidad Richard Aquino Sangay dice bendiciones hermanitos Samuelito Raico Gutiérrez bendiciones hermanos dice Iguales nos está viendo también nuestro hermano Pedro López Moisés Cholang Malimba También está viéndonos nuestro hermano Marc Pérez Gloria al Señor También está nuestra hermana Diana Bautista Casas Gloria al Señor También está nuestro hermano Juan Juanito Intor de la Cruz Gracias hermanos Samuelito Raico Gloria a Dios También está Manuelito Guacha Está hermanos nuestra hermana Juárez Flor Juárez seguramente Nuestro hermano Agustín García también está hermanos Gloria al Señor También está Cueva Tingal Genaro Gloria al Señor Aleluya Carlos Castrejón Pérez Gloria a Dios Aleluya Y muchos de nuestros hermanos Que nos han estado hermanos viendo en esta oportunidad Un momento de alabanza Hemos estado aquí hermanos haciendo esta transmisión Que Dios los bendiga Sus oraciones hermanos Estamos acá todavía en una pequeña ramadita Gloria al Señor Seguramente con la ayuda de Dios hermanos Pronto tendremos que techar hermanos El primer piso de nuestra casa de oración Hermanos Gloria a Cristo Y entonces yo les bendiga a todos ustedes Mis amados hermanos Aquí finalizamos hermanos esta transmisión Entonces que Dios los bendiga a todos ustedes Como ustedes verán hermanos Ahí están nuestras carretillas Ahí está el trompo también Por acá está nuestro cemento Igual nuestros hermanos Gloria a Dios Aleluya Aquí también está nuestro maestrito Que el día de hoy Nos ha estado apoyando Gloria a Dios En nuestro hermano Miguel Ramos Terrones Gracias verdad que hermanos queridos ahí Hermanos Gloria al Señor Hemos estado el día de hoy Hermanos Gloria al Señor Aleluya Haciendo Hermanos estamos tratando de avanzar Hermanos Gloria a Cristo Jesús Para que en los próximos días Tengamos que techar hermanos La primera planta de nuestra casa de oración Gracias hermanos Se siguen uniendo hermanos en esta hora Muchos de nuestros hermanos Muchos, muchos, muchos Gloria al Señor Ahí está Antonio Chávez Se está uniendo Guaripata Humberto Gloria al Señor Y muchos más, muchos más Que Dios los bendiga a todos Ahí dice Cueva Tingal Genaro Bendiciones hermano Elmer Saludarle en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso Y a la vez animarles a seguir adelante En la obra de nuestro Dios Entonces hermanos De verdad que Nos está dando un gozo y una alegría Hermanos en este momento Bueno se viene también Vamos a hablar la bendita palabra de Dios Guaripata Humberto dice Bendiciones para todos Dios los bendiga Así es que hermanos A ver pónganse de pie Vamos a enviarlo también Nos ponemos de pie hermanos Gloria al Señor Vamos a enviar un saludo A nuestros hermanos Que nos están viendo Gloria al Señor Aunque dirán pues ahí Aunque hermanitos con Todavía ahí con ropita de chamba Pero igual hermanos Estamos Alabando al Señor Porque En estos días Estamos iniciando hermanos El culto del Señor A partir de las Seis de la tarde Entonces ya no nos da el tiempo Hermanos Querido gloria a Dios Para ir a casita Pero igual hermanos Estamos aquí Alabando a nuestro Dios Todopoderoso Gracias Muchos de nuestros hermanos Gracias También dice Carlos Castrejón Pérez Bendiciones mi hermano Dina Dina Ruth Tassilia Dios le bendiga hermano Dice Entonces Vamos a enviar un saludo hermanos A todos nuestros hermanos En esta oportunidad Vamos a glorificar al Señor Y vamos a decirlo Que Dios los bendiga A todos nuestros hermanos Y amigos Que nos están viendo En esta oportunidad Pedro López Bendiciones Hermano Humberto Bendiciones Dice hermanos Queridos Gloria a Jesús Aleluya Luis Alberto Rafael Allí en la ciudad De Lima También nos está viendo Dice Gloria a Dios Antonio Chávez Bendiciones mis hermanos Con la ayuda De nuestro Señor Jesucristo Todo es posible ¿Cuántos lo creemos? Dicimos amén Amén Glorificamos al Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Amado Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Los hermanos Imagínense Se siguen uniendo Hermanos queridos Gloria a Dios Aleluya Nuestros hermanos Siguen los comentarios Hermanos Entonces Vamos a tener que cantar Hermanos Un par de Un par de cánticos más Hermanos En esta oportunidad Ya que nuestros hermanos Se siguen uniendo En este momento En esta transmisión Y hermanos Nos están animando Yo sé que Pronto hermanos Tendremos que Terminar nuestra Casa de oración Porque muchos De nuestros hermanos Gloria a Dios Aleluya Nos están felicitando Y se están uniendo Hermanos Como decía Acá hermanos El día de hoy Nuestro hermano Edinson Ahí está nuestro hermano Miguel Ramos El día de hoy Nuestro maestro Que nos ha estado Acompañando el día de hoy Gracias por el apoyo Ahí está también Nuestro hermano Hilario Ramos Ahí está Víctor Marcelo Está Nemías Entonces hermanos Queridos Gloria a Dios Aleluya Muchas bendiciones Es nuestro hermano Máximo Nuestro hermano Juan Acá nuestras hermanas Todos verdad Hermanos Queridos Gloria al Señor Estamos aquí Entonces Hermanos Tenemos Hasta el momento Más de 31 hermanos Que nos están viendo Amén Gloria al Señor Entonces hermanos Queridos Gloria a Dios Aleluya Ahí están nuestros hermanos Siguen hermanos Los comentarios Gracias a Dios Daisy Avila Liza Dice Muchas bendiciones No sé de dónde Nuestra hermanita Pero igual hermanos Ahí está hermanos Queridos Gloria a Dios Aleluya Muchas bendiciones Nos dicen Entonces hermanos Estamos acá Adorando a nuestro Dios Todopoderoso Entonces Vamos a tener que cantar Hermanos Un par de cánticos más Y enseguida viene La bendita palabra de Dios Amén hermanos Amén A su nombre A su nombre Quantos aplausos Para el Señor Aleluya Todos están contendo Dicen amén Amén A su nombre A su nombre El chiquillo no glorifica Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a tener que cantar Hermanos Esta alabanza Que dice Busca a Cristo Amén A su nombre Y Amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video